Buenos días, estamos a sábado 3 y 20 de la tarde, aquí tenemos a DJ Nano Hola Y ahí tenemos a la chica de Eurofight, no hay dolor Bueno, hoy empieza el Ibiza Trail Después de haber estado con fiebre Yendo a hacer el Ironman y luego con gasolenteritis Parece que Hoy estamos bien Ahora, lo que hacen 28 grados, un calor Y hay dos carreras hoy 10 kilómetros y 4 La chica es arena de 4, que es todo arena y roca Y no tenemos la de 10 La de 10 Y mañana hace la 21 y 42 Nosotros vamos a hacer hoy 10 y mañana 21 Y nada, vamos a recoger el dorsal Y a ver si no los ponemos demasiado morenos Pues ya tenemos el dorsal Tenemos dos dorsales Uno para hoy y otro para mañana Y dos pulseras La verde para hoy y la azul para mañana Así que a tope Vale, ya en el autobús para salir Bueno, aquí ya estamos A las 5 de la tarde Calor Y queda una horita para la salida Piedrecita guapa Ahora no veas Qué vistas Mira Mira Una foto Gracias ¿Cómo obtuvimos mi salud? Crajo A las 5 de la tarde Mira A las 6 de la tarde Mira A las 6 de la tarde Como cocinar A las 6 de la tarde Mira A las 6 de la tarde A las 7 de las 7 de las 12 Un metro, tres, dos, uno, ¡go! Un metro, tres, dos, tres, dos, tres, 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 dos, tres, tres Y tres, 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 tres Para dar la salida a estos diez kilómetros, haremos una vuelta atrás Cinco minutitos, menudo calor Y antes amigos nos pediremos que os acerquéis, de momento ahí estáis bien Un par de minutos en cuanto me den el ok daremos la salida de estos diez ¿A qué no ha corré lloviese esto? Voy a ver Estoy en ello ¡A la arenita! ¡Vámonos a la arenita! ¡Vámonos a la arenita! Mira tú, lo que me gusta a mí es la arena Bueno, arenita moja Que se lleva mejor ¡Vámonos a la arenita! ¡Vámonos a la arenita! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chico! ¡Venga, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, vamos! Está durita la arena, sabes lo bueno Ahí vamos, casi dos kilómetros sufriendo Loquita guapada No lo llevamos Hace esto Mamita Falta nada ¡Vamos! 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 doce y veintidose, los diez kilómetros y el ir sal tito tenemos en esta parte색ada la causa esta ultima fuerza, persona de Jonathan util el sal 471 Depo del metro de la vida vamos campeon la amistad siempre es lo mejor ¡Vale! ¡Pameta! Este señor, un león. ¡Aquí va! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Frescos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hermanita! ¡Bien, chulo! ¡Tenemos a Toni! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Yulio, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdias! ¡Explorando! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¡Sácame, sácame! ¡Llega a mano! ¡Muchas felicidades! La primera chica está en 4.5 kilómetros Y ahora también para Alba Felicidades Alba ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos Nuria! ¡Venga! ¡Que vas tranquila ahí! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Eres un grande! ¡Curbita vamos! ¡Vamos máquina! ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos llegado a 11 kilómetros a 4.17 y media! ¡Vamos a este fuerte aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Qué nivel! Mira, Pablo Villalobos, Pau Capel, Correntos, mañana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!